Bueno, cuando no hay una herramienta como el fondo rotatorio tendiente a salirse del sistema financiero clásico y encontrar vías de financiamiento barata, accesible, que tienda a un impacto local, todo el mundo reclama eso. Cuando tienen esa herramienta, después estamos ante este tipo de problema. Yo diría valorar esta herramienta del fondo rotatorio, valorar la decisión política que hemos tenido, llamaría a ser más responsable a los que están usando, que defiendan bien esta herramienta, porque el objetivo de esta herramienta es mantener producción y fuentes de trabajo a partir de un fuerte impulso y estímulo con fondos provinciales y además una operatividad desde el municipio importante para mantener fuente de trabajo y producción. No se puede desvirtuar eso. Pero digamos, cuando no la tenemos, sentimos su ausencia. Cuando la tenemos, tenemos que cuidarla entre todos. Por eso yo llamo un poco a la responsabilidad y a cuidar esta herramienta, porque nosotros hemos tomado una decisión política y yo soy un fuerte defensor de este tipo de herramientas de intervención, porque acortan tiempos, porque resuelven problemas de urgencia, porque dan oportunidades, porque tenemos una mirada más social del proceso de producción, pero digamos, seamos cuidadosos en esto, porque después nos quejamos que no hay un tipo de herramienta, nos quejamos del sistema financiero. Entonces, una vez que tenemos esta herramienta, yo lo invito a que lo hagamos bien, digamos, porque si no, estamos debilituando esto.